Hola, buen día. Cuando vas a pescar con tu kayak, tenés que mirar las condiciones climáticas. Si no, fijate en lo que nos pasó. Eh, capaz que podemos pescar ahí nomás. Una vez que arranca a llover y lleno más viento, ya está. ¿Qué? ¡Martín! ¡Saludá! ¡Dale, saludá! ¡Martín! Hola. Estamos en Vuelta de Obligado. Se nos ahogó la pesca. ¡Ay, ya! Se me quebré. Se nos acaba de ahogar la pesca, ya en Vuelta de Obligado. Un día espectacular para pescar. Muy lindo. Vamos a intentar ver el ticket del Dorado que pesca cuando hay mucha lluvia. Mirá que está. Así la vida. A veces se gana, a veces se quiere. Pero nosotros, ganamos. Vamos a compartir la única ración que tenemos de comida. Un churrón. Estamos escuchando música. ¿Qué tema estamos escuchando, Martín? No, 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 no. No, 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 no. Ya sí, ya sí, ya sí. Vamos a entrar. ¡Suscríbete!